El régimen de Daniel Ortega busca cómo criminalizar el ejercicio de la prensa independiente en Nicaragua, usando el sistema judicial para intimidar a nuestros colegas que ejercen su labor todos los días. Desde el exilio, los periodistas independientes respaldamos a todos nuestros colegas que están en Nicaragua y les decimos, ustedes no están solos, están con nosotros. Nosotros ya sabemos sus estrategias. Estamos dispuestos a seguir llevando a todos los nicaragüenses la verdad.